Bien iluminado porque La Habana es súper oscura entonces... Ah, ¿cura? Súper oscura, yo bienvenido antes de eventos aquí, realmente, por ejemplo, ahí están y ustedes tienen que ver una cosita ahí, porque es tan cosita. Y vienen a ver con su juego, ¿en qué les gustaría? ¡Sí, bien! ¡Vienen a participar, en serio! ¿Y de qué pueden contar? De... ¡Ah, qué buena onda! ¿Y cuánto trae a casa tu hoffle? ¡No! ¡Ah, ya, entiendo, entiendo! Tú lo haces y ella no voy. Sí, yo he probado. ¿Y hace cuánto tiempo que estabas en esto? En el mundo del cosplay o del diseño. Hace mucho tiempo todavía. ¿Te comentabas en tu cosplay? ¿Estabas en tu primera vez? ¡Qué emoción! ¿Y tienes así como la esperanza de ganar o tienes como a concursar? ¡Eh, tenía! ¿Sí? ¿Viste otros cosplay muy intrigantes? Igual tengo... Igual tengo esperanza. ¿Sí? Yo creo que... Pero igual hay que buen... ¡Ah, sí, sí, sí! De acuerdo a los rumores. ¿Han escuchado que va tan fuerte la competencia de verdad? No sé. Es que una de las cosas que tiene este es que se puede usar un cosplay y que hayas usado la otra vez. ¡Ah, entiendo! Entonces, vimos uno que ha dado un evento anterior que había ganado... Igual ahí como que empezamos como... ¡Ah! ¡No! Y, o sea, supongo que saben cuál es el premio, ¿cierto? ¡Ah, sí! Eso es lo que viene. ¿Cierto? Porque igual es un premio súper tentador, ¿no? Sí. Sí. Si se lo ganaran, ¿qué les gustaría hacer? Eh... Estábamos hace rato como juntando plantas para comprar un Wii. ¿Para comprar una Wii? Sí. Pero... ¿Sabían que si bien ahora la novia va a Wii y entonces no vienes presenta? La Wii U. Sí. Pero es que... Muy caro. Muy caro, entonces... ¿Y tú cómo le das soporte aquí a las chicas? ¿Cuál es tu misión? ¿Apoyo Moral? ¿Apoyo Moral? ¿Apoyo Moral? ¿Estás siempre ahí con la barra y todo? Si no las chicas, ¿no? Te dije que viniera mal. ¿Y ustedes cómo se llaman? Eh... Carla. Eh... Dana. ¿Carla, Dana y... Jolín. Y Jolín. Bueno, chicos, ha sido un gusto conocerlos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.